El Muro de Marruecos Después de la muralla china Que desde hace 20 años Perpetúa La ocupación marroquí Del Sáhara occidental Este muro Minado Minado de punta a punta Y de punta a punta Vigilado por miles de soldados Mide 60 veces más Que el Muro de Berlín Hasta hace 30 y pocos años El Sáhara era todavía Colonia de España Y España tenía el deber legal y moral De amparar su independencia ¿Qué dejó allí el dominio Imperial? Una traición España sirvió en bandeja Esa tierra y esas gentes Para que fueran devoradas Por el reino de Marruecos Y desde entonces El Sáhara es la última Colonia del África Le han usurpado La independencia Los patriotas saharauis Que desde hace más de 30 años Luchan por recuperar su lugar En el mundo Han logrado el reconocimiento Diplomático De 82 países Pero Europa No Ningún país europeo Ha reconocido a la República Saharaui Y España tampoco España tampoco España tampoco Y esto es un grave caso De irresponsabilidad histórica O quizá de amnesia O al menos De desamor Y el primer impacto Que tuvimos Fue ver Que nos estaban matando Con armas de fabricación española Cuando nosotros Hemos sido españoles Y es un impacto muy duro Porque ni siquiera Los saharauis Que habíamos vivido En la costa Conocíamos el desierto Este milagro De los saharauis Que son muy pobres Y muy pocos No solo se explica Por su porfiada voluntad De ser libres Que eso Sí que sobra En esos lugares Donde todo falta Sino que también Se explica en gran medida Por la solidaridad Internacional Y la mayor parte De la ayuda De esa solidaridad Internacional Proviene De los pueblos De España Su energía solidaria Memoria Y fuente De dignidad Es mucho más poderosa Que los vaivenes De los gobiernos Y los Mezquinos cálculos De las empresas Y al final Surgió así la idea Y mejor porque no hacemos Un festival de cine De esa manera Llamamos la atención A nivel mediático Y bueno Esto que parecía Como una locura Traer aquí Proyectar en 35 milímetros En medio de Un sitio tan difícil Algo que parecía Tan imposible Pero como Al pueblo saharaui La verdad es que Si algo De algo se caracteriza Es de hacer cosas imposibles Yo creo que se ha construido Algo muy sólido Eso fue el primer paso Para saber que la voluntad Puede construir Muchísimas cosas Sobre todo Cuando se trata De la cultura No solo Tener esa pantalla gigante Que la que proyecta Película para los refugiados Sino que el festival Sea una pantalla Para una causa Tan justa Y tan noble Como la del pueblo saharaui Lo que uno También reconoce aquí Es la enorme ayuda Y la constante ayuda De la sociedad civil española Al pueblo saharaui Y lo que uno desea Es que el gobierno De un país Que tiene esa dignidad En la sociedad civil De no olvido De constante Ayuda humanitaria Escolar Médica Pues esté a la altura De esa sociedad civil Y les dé Al pueblo saharaui Nada más y nada menos Que lo que es suyo Esa tierra Gracias por ver el video